muy buenas noches amigos todos bienvenidos un día más de la información de tu adlero cajota hoy vamos con la información del día 17 de diciembre un día excelente muy contento sobre todo porque ganó mucha gente con el concurso allá barcelona real sociedad mucha gente lo pegó ojalá lo hayan agarrado en el marcador exacto en taquilla porque pagaba muy bien ese 2 a 1 como quedó ok así que pendiente de estas personas que voy a nombrar ahorita fueron 13 personas las que voy a nombrar ahorita quiero que me escriban al whatsapp ok para agregarlas a tres días de las directas ok estoy pensando por el whatsapp cuando los tenga todos agregados les voy a hacer la consulta a ver si quieren que les pase una hembra y un macho o si quieren los 2 machos o sea macho no los 2 fijos los 2 fijos o si quieren un fijo y una hembra ok eso lo voy a consultar por whatsapp cuando los tenga todos agregados en el grupo ok voy a crear un grupo especial para las 13 personas que ganaron atento gabriel murillo libre opinión ese es el nombre ojo que sale en whatsapp me escriben al whatsapp que sale en youtube me escriben al whatsapp y me van a decir yo soy fulento de tal lo que estoy nombrando yo aquí para saber identificarlos y agregarlos a la lista ok empiezo nuevamente gabriel murillo libre opinión ronald fernández manuel jose pérez danilo gotopo el señor danilo gotopo ya había ganado la semana pasada el señor danilo gotopo alberto liscano jordis querales catire villarreal hernán villoria tío luigi jose hernández alberto franco jose david reyes 13 personas esas 13 personas me escriben yo chequeo que sean realmente las personas que aparecen en youtube me dicen yo soy fulento de tal yo soy tal persona yo reviso que sea la persona que sale en youtube lo confirmo y lo agrego a la lista de difusión para empezar mañana con los tres días de la directa yo cuando tenga el grupo creado le voy a hacer la consulta si van a querer un fijo y una hembra o si van a querer los dos fijos del día ok pendiente vamos a ganar muchísimo tener en tres días de una vez como lo voy a poner a ganar todos los tres se ganaron ese concurso felicitaciones los regalitos de ayer el mónaco perdimos pero el henk se lo dije el henk sabemos algo el henk va con todo se lo dije el henk con k qué casualidad que de todos los juegos que habían ayer de bélgica suspendieron o aplazaron el del henk qué casualidad no para mí fue que los los banqueros detectaron que teníamos esa jugada precisada y tumbaron el juego para que no lo reventaron suspendieron ese juego ayer no les dije hembra sin embargo sin embargo fíjense la hembrita que teníamos para para ayer que de hecho lo coloque aquí en mi estado en mi estado de whatsapp si usted se mete en whatsapp y de mi estado en el estado yo puse la foto de los dos logros que di hoy aquí de hembra al grupo de las dos hembras le di fíjense everton a ganar pagando 3 92 casi 4 a 1 vean el logo vean de cuándo está puesto publicado eso de la noche everton y el otro el liverpool que no era una hembrota pero pagó bastante bien de hecho a ti te dieron el tottenham no no se puede por ahí vi varios ateros dando el tottenham al derrobo liverpool señores a ganar bueno vamos con la información de mañana para mañana le dije que si pasamos los 70 me gusta alivar dos hembras tomen nota la primera hembra que vamos a jugar para mañana dinamarca de dinamarca vamos a jugar el mitiyan vamos a la doble oportunidad porque está pagando súper bien la doble oportunidad mitiyan la doble oportunidad le va con el copenhagen vamos a jugar mitiyan a ganar son dos tremendos equipos mitiyan doble oportunidad perdón doble oportunidad del mitiyan de dinamarca y el que quiera de repente agregar una jugada más en ese mismo juego la baja eso debe quedar una cero la segunda hembra que vamos a jugar para mañana de egipto de egipto dos tremendos equipos también que para mí fíjense el samalek y el pirámide dos tremendos equipos para mí esos dos con el aliv en egipto van a ser los tres que van a quedar encabezando sin embargo el samalek el primer juego lo ganó 2 a 0 en cambio el primer juego de pirámide lo perdió 2 a 1 ok estoy viendo el samalek que en el arranque está muy mucho mejor complementado ok entonces vamos a jugar mañana de hembra el samalek pagando 2.96 ok entonces esas son las dos hembras que vamos a jugar para mañana el mitiyan de dinamarca la doble oportunidad y el samalek de egipto a ganar ok bueno muchachos mañana pasar a 70 me gusta para mañana le voy a dar dos logros de nba ok vamos con todo pues vamos a pasar los 70 me gusta y empiecen a escribirme todo lo que ganaron hoy en el concurso para mañana agregarlos al plan y que empiecen a ganar de una vez el dinero que se me mete ok vamos con todo muchachos se le quiere